Oración a la Virgen de los Ángeles Oh Santísima Virgen María, Madre de todo lo hermoso que existe, Reina de lo alto y Madre de todos los ángeles, todos ellos te rodean y te obedecen, entre todas tú eres única, estás rodeada de pureza y llena de amor hacia todos los que con devoción te exige y elevan a ti sus más sinceras súplicas, aquí estoy en este momento ante ti lleno de fe y con la certeza de que me oyes, que pones tu oído hacia los que a ti acuden para pedir por la salud de sus seres queridos, ante ti reposan mis esperanzas y me abandono, en tus hermosos pies saco a reducir mi más sincero amor por ti y te suplico como intercesora nuestra ante Dios Cristo, socórreme en estos momentos de angustia, momentos de soledad donde siento desmayar, en estos momentos de amargura, necesito de tu ayuda, oh Madre de los Ángeles te pido que ruebes por nosotros, Madre amada, permita a tus Ángeles guiarme en este camino, para no perder el rumbo que he decidido seguir y que en este camino pueda gozar de compañía, quiero que me des sanidad a mis seres queridos, están en momentos que requieren del milagro, intercede por ellos para que puedan tener sanidad de sus enfermedades y dolencias, pide a tu hijo que alivie sus dolores, regalamos tus favores en medio de una enfermedad, que tus milagros lleguen a ellos prontamente, para que sean libres de todos estos males, son momentos de extrema aflicción, momentos en donde nuestra fe la depositamos en ti, porque sabemos que tu responderás nuestras súplicas y la alegría volverá a toda mi familia, guíame para no cometer errores y por mis debilidades caiga en la desesperación, enséñame a tener calma en estos momentos y esperar pacientemente en ti, ya no puedo más y por eso vengo a ti, porque en ti creo y sé que tienes una solución, tienes el antídoto para sanar y declaro que toda mi familia está en completa sanidad, tu hijo nos regaló sanidad y a través de tus llagas obtuvimos este hermoso regalo, por eso te pedimos intercedas por nosotros ante tu hijo amado, que nos regaló su amor, amada virgen de los ángeles, quiero que toda mi familia te conozca, que sepan que a ti fue a quien intercedió por sanidad y que tú escuchaste y respondiste a mis plegarias, oh reina de lo alto y madre de los ángeles, eres aclamada por los hombres en la tierra, en ti está nuestra confianza y nuestro cariño, eres parte de nuestras vidas y estás en nuestras oraciones, de la misma manera sabemos que estás en los cielos llena de gloria, pero tú no olvidas a tu pueblo y estás de nuestro lado, haciendo que caminemos y estemos seguros en nuestra vida y que todo lo que pidiéramos con fe, que tú responderás, amén Gracias por haber escuchado esta oración, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube y dejar tus peticiones en los comentarios